Música Con 44 millones de kilómetros cuadrados, Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra, con 4.140 millones de habitantes, casi el 61% de la población mundial. Asia se ubica sobre la mitad oriental del hemisferio norte, desde el Océano Glacial Ártico hasta el Océano Índico. Comparte su territorio natural de continente con Europa. Sin embargo, por razones culturales e históricas, aparecen como dos entidades diferentes. El núcleo central de Asia es conocido como el Techo del Mundo, ya que la conforman la Meseta de Pamir y el Tíbet. La población asiática presenta diversas características. Algunos rasgos comunes son piel amarilla y ojos rascados. Sin embargo, también están los nativos malayos de piel morena. Las lenguas que se hablan en el continente asiático son el chino mandarín, seguidos por el hindi, el chino cantonés, el urdú y el árabe. Asia predomina en la economía mundial, siendo la bolsa de Tokio la segunda más grande del mundo. También a nivel religioso, Asia es una de las cinco grandes religiones mundiales, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Su cultura es fascinante y diversa. En ellas destacan el budismo, el dim sum, el té y el origami, siendo también su cultura gastronómica un referente exótico de platillos a nivel mundial. Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy cambiando costumbres, aprendiendo más bien o compartiendo, porque eso es lo que hacemos, no es que cambiemos al 100%, sino compartimos, nos enriquecemos y nos enriquecen también personas de otros países, de otras culturas, de otros continentes que ahora están viviendo en Guatemala y que aman este país. ¡Vámonos a Asia! Y me da mucho gusto presentarles a ustedes a Higashi Midori. Midori, bienvenida, ella es de Japón. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. ¿Cuántos años llevas ya en Guatemala? Ya tengo 10 años de estar aquí. ¿Por qué viniste a Guatemala? Principalmente nosotros venimos aquí como voluntarios. ¿Con tu esposo? Sí. ¿Ya estaban casados? Sí. Ajá. Y así empezamos a aprender idioma español, como nos costó tanto, y también fuimos a conocer diferentes lugares y a diferentes personas y así amamos a este país. Y así se fueron enamorando y se quedaron entonces. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que... háblame un poquito primero de Japón. Japón es un país tal vez como ustedes se acuerdan de Toyota, que Nissan, que otras cosas, pero también tenemos otras culturas y también tenemos como cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, hay temperatura tan diferente y todo eso, que nosotros sí nos gusta estar ahí, pero también ahora estamos disfrutando como la primavera para siempre. De este país. Ajá. ¿Qué de las tradiciones o de las culturas o de la vida que llevaban ustedes en Japón cambió al venir a Guatemala? Lo que pasa es que tal vez como nos adoptamos la vida de aquí, éramos un poco diferentes y ahora adoptamos tantas cosas diferentes. Por ejemplo, allá los aprecios son muy puntuales. Por ejemplo, si acaso que un tren llega 20 segundos tarde, entonces ahí va a haber un anuncio, disculpen los clientes, va a llegar el tren 20 segundos tarde. Sí, 20 segundos ya es tarde, ya, ya, guau, aquí sí. Pero en cambio aquí, cuando nosotros hacemos una cena, ahora sí que invitamos a nuestros amigos a las 7 de la noche y llegan a las 7 y media, que temprano o a las 8, normal, ¿verdad? Claro, claro. ¿Eso les ofendía al principio, Midori? A veces sí, me estresé un poco, pero ya, como decían, ya sí, ya adopté la hora chapina. Y a mí me cayó muy bien y ahora yo también llego muy tarde a todas las actividades. Ah, bueno. En cuanto a la comida, en cuanto a las costumbres, el trato, ¿hay muchas diferencias o cómo lo sienten ustedes? En cuanto a la comida, me enamoré de una vez la comida de Guatemala. Entonces yo me engordé mucho, mucho, mucho aquí cuando empecé a vivir. Y además de eso, a mí me gustan las características, personalidades de personas de aquí. Por ejemplo, aunque su casa está desordenada, no hay comida, pero siempre nos invitan a entrar y también disfrutar algo juntos, ¿verdad? Aunque solamente con tortillas, frijoles y poquito tiempo, nada más. En cambio en Japón no es así. Cuando la casa está desordenada, entonces ya nos deja entrar. Ah, ya nos invitan, ya no hay convivencia. Y que disculpen, quisiéramos invitarlos, pero no tenemos buena comida, entonces otro día. Ah, pues son mucho más preparados, digamos, para eso. Sí, más formales, aunque tengamos buena amistad. Qué interesante. ¿Qué me trajiste hoy para mostrarme? A ver, cuéntame, Midori. Lo que pasa es que yo a veces trabajo como maestra de español y también japonés. Ah. Y aquí le traigo las letras japonesas, tal vez. A ver, aquí las muestro aquí para que, ahí estamos. A ver, venme mostrando y me dices un poquito qué significa. O sea, ¿son solo letras o ya son palabras? Son abecedarios nada más. Y estas letras se llaman jiragana. ¿Jiragana? Más o menos 45 y también como que 25 más con puntos, ¿verdad? Y además de eso, aquí hay otros abecedarios que se llaman catacana. ¿Cuántos abecedarios tienen? 45. Ah, 45 abecedarios. Ajá, abecedarios. Y lo formamos para hacer oraciones, ¿verdad? ¡Guau! Y además de eso, los niños cuando entran a primaria, tienen que aprender unos 80 letras estas. ¡Ah! Ajá, que significa 1, 2, 3, 4, 5, 6. De verdad es diferente. Y la casa o qué. Ajá, sí. A ver, cuéntame, cuéntame del, del, a ver, aquí no está el 1. ¿Dónde está? No, estos son diferentes, tienen otros números. Por ejemplo, esto, perro. Perro. Ajá. Y esto, cielo. Y se parecen mucho, ¿ah? Esto, blanco. Oleja, gusanos, insectos, 100, año y todo eso. Es aprenderse siempre por palabras. Y esas letras se complican más y más y últimamente, por ejemplo, aquí traen nombres de pescados. Cuando tú vayas al restaurante de sushi allá en Japón, entonces miras estas letras. Le digo, tráigame todo esto, por favor. Tráigame este. ¡Ay, qué interesante! Pero es una experiencia muy interesante, ¿verdad? Desde pequeños nosotros aprendemos estas letras y ahora algo interesante que las personas de aquí también se interesan mucho. Ajá, nuestras culturas, letras y también comidas y todo. Sí, es que la disfrutamos y es justamente lo que vamos a hacer en un momentito. Vamos a hacer un intercambio de comidas, tú y yo, ¿te parece, Midori? Sí. Pero antes vamos a conocer otro poquito más de Asia. Conocido como el continente de menor superficie de todos, Oceanía navega por el mundo en las aguas del Océano Pacífico y alberga Australia y Nueva Zelanda. Se considera que los primeros pobladores son de origen asiático, asentando etnias nativas que poblaron el territorio oceánico. La superficie de Oceanía es de poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados. A pesar que gran parte de su territorio es árido, es posible encontrar algunas montañas de más de 2.000 metros de altura y hermosas playas que constituyen un importante atractivo turístico. A nivel mundial, Oceanía destaca por su cultura Maori, con su danza peculiar conocida como haka y una gran presencia de canguros en todo su territorio. Es imposible hablar de Oceanía sin destacar la Ópera de Sydney, conocida como Casa de la Ópera de Sydney, uno de los teatros más famosos del mundo ubicado en Australia, nombrado en el 2007 Patrimonio de la Humanidad. La naturaleza de Oceanía tiene un diverso esplendor, reflejado en las islas de la Polinesia, consideradas por muchos como un pedacito de paraíso en la tierra. Como es de esperar en un destino de Oceanía, las montañas, la vegetación y el mar se combinan con cielos azules y un aire colmado de misticismo que invita al descanso y a la vez a la aventura. Bueno, ahora nos trasladamos a esta sección porque junto a Midori vamos a hacer un intercambio de comida. ¿Te parece bien? Está bien. A mí me encanta la comida japonesa, lo que probaste el momento. Yo sé que hay muchísima más, pero que hay ciertas recetas que se han hecho más famosas en el mundo. Pero hoy me trajiste algo diferente. ¿Qué es Midori? Es una comida tan, tan sencilla que se llama onigiri, ¿lo sabes? No. En español podríamos decir pelota de arroz. Pelota de arroz. ¿Y se dice en japonés? Onigiri. Onigiri. ¿Lo dijiste bien? Así es. Sí, lo dijiste. Ok. Y entonces, ¿qué diferencia tiene una de otra de estos onigiris? Lo que pasa es que nosotros lo formamos cuando tú haces arroz blanco. Sí. Ajá. Entonces, ese arroz es una que lo hace un poco diferente, un poco chicloso. Ajá. Entonces, lo puedes agarrar y para hacer pelotitas. Ok. Pero a tu mano. Ajá. Entonces, puedes echar cualquier ingrediente cuando hagas. Entonces, puedes echar, por ejemplo, esto tiene hierba roja, hierba verde y esto tiene longaniza y esto tiene salsa soya. Ah, qué rico. Ajá. Tiene con la arroz de huevo de, huevo de, digamos, hilo dorado. Hilo dorado. Ajá. Y, a ver, enséñame cómo se comen esto porque están grandes. Bueno, normalmente nosotros lo llevamos, por ejemplo, los niños lo llevan a la escuela. Ah, sí. Ajá. O que a su extorsión. Ajá. Sí. Entonces, puede llevarlo a cualquier lugar. Pero, normalmente, lo agarramos a mano. Ah, con la mano. Pero, esta vez, yo quiero que tú aprendas cómo se usan los parillos. Aprendamos. A ver, ¿cómo hago? Enséñame. Al agarrarlo, también tienes que tener mucho cuidado. Ya sé, ya cometí el primer error. A ver, al agarrarlo. Primero, lo agarras así y lo pones aquí. Muy bien. Y, después, lo pasas para abajo y, entonces, lo sueltas. Ajá. Entonces, aquí está. Y, ahora, este palillo abajo tiene que sostenerse de tres dedos. Ok. Ok. Yo lo agarraba muy diferente, ya estoy viendo. Y, palillo de arriba, se agarra así con dos dedos. A ver. Entonces, se maneja así. Ah, perdón. Tres dedos arriba. Sí, ya. Ok. Ajá. Ok. Entonces, así se manejan. Ok, así. Y, si quieres agarrar algo, lo puedes usar así. Pruebe. A ver. Así. Así está. ¡Pude, pude! Y, esto sí va con la mano, me dijiste, porque si está como grandote. Te lo puedes agarrar con palillos a mí. Hay que hacer fuerza. Muy bien. Muy bien. ¡Qué rico! Bueno, yo te agradezco traernos el onigiri. 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 El onigiri. A cambio, yo traje a mi amigo Julio, él es barista. Julio, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Para darte un poco de café. Yo sé que ya lo conoces porque llevas mucho tiempo viviendo aquí en Guatemala y que disfrutas del café, pero es eso, el café de Guatemala, ¿te sabe diferente al que habías probado antes? Yo creo que sí. ¿Sí? Más aromático. ¿Más aromático? ¿Te gusta? Bueno, vamos a disfrutar entonces de un onigiri con café. ¿Te parece? Ok, ok. Algo específico que quieras agregar del café de Guatemala, Julio. Es una variedad geisha. Viene de la finca Calibus La Sierra. Gracias. Ajá. Yo preparé un método que se llama B60. Muy bien. Muchas gracias. Claro, para servirles. Excelente, Julio. Muchas gracias. Bueno, yo sé que café no se brinda, pero igualmente salud. Gracias. ¿Cómo se dice salud en japonés? Kampai. Kampai. Con esto no se dice Kampai, ¿verdad? Con café no se dice. Mi Doris ya ha estado riendo de mí todo el programa, creo yo. Bueno, este es el cafecito nuestro y este es el onigiri, para que usted también lo conozca y aprecie como tantas culturas hermosas, de verdad, que hoy convivimos en un país tan pequeñito como Guatemala, pero rico en gente buena, en gente que ama este país, que a pesar de venir de culturas tan lejanas como Japón, por ejemplo, ya que estamos concluyendo aquí junto a Midori, llegan a enamorarse de este país tanto, que vienen a trabajar, a darnos lo mejor que tienen, entre ellos sus costumbres, pero sobre todo su corazón. Muchas gracias por amar tanto este país. Gracias por estar con nosotros, Julio, también muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía, como todas las noches, aquí en Un Show con Tutti. Bendiciones. Hasta la próxima. Guatevisión presentó Guatevisión Guatevisión Guatevisión